¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otra receta y esta es de unas coles de bruselas asadas, súper rica y muy saludable, así que espero que les guste. Y bueno chicas, vamos a necesitar coles de bruselas, pueden utilizar la cantidad que ustedes quieran, ajo picadito, sal y pimenta al gusto. Yo voy a utilizar estas especies que tengo, cayena, eneldo, albahaca y cebolla en polvo y un chorrito de aceite de oliva. Vamos a lavar bien lo que son las coles y lo que le voy a hacer es quitarle el tronquito y esas hojitas que están feas y maltratadas, que no la queremos, lo que vamos a hacer es limpiarla bien. Y luego la voy a estar cortando en mitades y si son muy grandes la pueden cortar en cuartos. Hecho esto, ahora lo que voy a hacer es pasar a sazonar y le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva, como unas 3 cucharadas más o menos. Luego voy a estar aplicando un poquito de cada especie, un poquitito nada más. Como les dije, ustedes pueden variar de las especies que más les guste a ustedes, esas son las que más me encanta a mí esta combinación y sabe riquísimo. Simplemente movemos todo muy bien para que las coles se condimenten bien. Luego de esto voy a estar colocándola en una bandeja para hornear aproximadamente por unos 15 minutos a 300 grados Fahrenheit. Lo voy a colocar a 15 minutos nada más porque no necesita tanto tiempo. Y en el transcurso del tiempo que esté en el horno, lo que vamos a hacer es ir abriendo el horno y la vamos a mover muy bien para que las coles como que se doren por todos los lados. Y ya mis coles están listas, la voy a acompañar con una pechuga de pollo a la plancha. La verdad que me súper encanta esta receta de coles de Bruselas. A mi esposo no le gusta para nada, para nada. Le voy a agregar unas lonjas o unas rebanadas de tomate porque me gusta muchísimo. Y listo chicas, esta es la receta bastante fácil y rápido y saludable. Así que espero que les haya gustado, les mando muchos besos. Nos vemos en la próxima. Chao.